muy buenas lumineros si aquí me veis al resguardo de esta borrasca si es la tercera o la cuarta ya que tenemos en galicia seguida llevo prácticamente tres semanas sin ir a pescar pues por lo que estáis viendo os habré puesto imágenes ya tengo una cámara encima del coche amarrada y grabando mientras yo estoy aquí hablando más que nada por poneros imágenes del mar los que no sois de aquí pues bueno para que disfrutéis un poco de estas de estas condiciones que bueno no se pueden pescar pero visualmente son realmente espectaculares espero que no me salga volando la cámara os cuento hay un mar de tres metros de ola tres metros 3.2 más o menos periodo 12 y viento de 90 kilómetros por ahora ahora mismo por eso estoy aquí resguardado porque si salgo no puedo hacer absolutamente nada así que bueno es un poco fastidio porque ya os digo que no es no es cosa de un día sino que llevamos enlazado borrasca tras borrasca y yo llevo eso tres semanas sin sin ir a pescar me recuerda un poco a cuando estábamos en la pandemia y que estábamos encerrados o simplemente podíamos movernos dentro de nuestras zonas y que a lo mejor no teníamos mar que teníamos ganas de ir a pescar y no podíamos pues yo me encuentro un poco así es decir aunque busques un resquicio no lo hay es viento tremendo oleaje pues en las que no te puedes acercar a ningún sitio dentro de la ría de camino hacia aquí he visto que está en la ría completamente llena de troncos de palos porque los ríos también han crecido muchísimo con tanta lluvia y bajan con cantidad de suciedad por suciedad es naturaleza no pero bueno no hay queja tampoco porque estamos en galicia y el otoño y invierno es así no era normal que en octubre estuviéramos a 30 grados a mediados de octubre y bueno esto es más normal para la pesca puede ser que venga bien porque había mucha alga así que todo este temporal que lleva haciendo estas semanas va a limpiar todas esas algas que han crecido durante el verano y bueno seguramente queden buenos escondites y zonas de caza para nuestras amigas las luvinas así que nada voy a aprovechar este vídeo que ya me ha alargado muchísimo en esta intro para hablar de diferentes cosas que tenía pendientes de comentaros y bueno vamos a responder a algunas preguntas que me habéis hecho durante este tiempo así que nada me preparo un poco y empezamos vale antes de venir aquí sabía que condiciones había porque porque lo he visto en esta captura de pantalla lo veo en wing gurú si todavía no sabéis cómo ver la predicción de las zonas a las que vais a ir os dejo un vídeo enlazado por aquí de hace un par de años ya en el que bueno os hablo de cómo preparo mis jornadas de pesca vale así que nada si todavía no controláis ese tema os lo dejo enlazado por aquí como os decía antes en el día de hoy 3.2 metros de altura de ola periodo 12 y ahí en rojo y en morado creo que desaparece el viento que aparecen nudos pero bueno ya os digo que es 90 kilómetros por hora 80 y algo nada no me enrollo más si queréis saber mucho mejor leer esta tabla y todos los numeritos os dejo por aquí enlazado en el vídeo de cómo preparar una jornada de pesca vale como os decía voy a aprovechar este día para responder a varias preguntas que me soléis hacer la primera es la de pineiro malvado que me hace una pregunta súper interesante y un poco difícil de responder a ver si lo puedo hacer bien como siempre lo hago bajo mi punto de vista y lo que yo lo sé o que creo que sea no me pregunta que por qué se capturan o se suelen capturar las luminas grandes los robalos más en la costa en la rompiente con olas grandes y con oleaje grande más que en días de que están las aguas tranquilas o en la ría en el interior de la ría donde las aguas están completamente planchadas porque se lo pregunta porque realmente las luminas estarían muchísimo más cómodas cazando en zonas más tranquilas porque bueno se son igualmente súper fuertes y muy rápidas y podrían cazar ahí también bien mi respuesta bajo mi punto de vista es las luminas grandes también están en la ría y también cazan y se alimentan en la ría qué pasa que nosotros no las pescamos con tanta facilidad como lo hacemos en la rompiente porque porque en la ría son aguas muy tranquilas en las que generalmente el agua suele estar bastante transparente entonces pues el hilo es más visible el bajo de línea es más visible la grapa los anzuelos de los señuelos entonces hace que sea más difícil engañarlos además las luminas cuando más grandes son como más resabiadas no por así decirlo son muy cautelosas entonces no se lanzan a las primeras de cambio entonces por eso es más difícil engañarlas en zonas de ría en zonas más tranquilas que se pueden capturar también pero es más complicado sin embargo en las zonas de rompiente como como bien preguntas donde hay más oleaje donde hay ese movimiento de espuma y de mar es más fácil engañadas porque porque ellas están en su territorio de caza y ahí están más confiadas salen a cazar y nosotros al pasar nuestro señuelo por ahí en unas aguas que están no están claras del todo no entonces ahí pues el engaño del señuelo los anzuelos no se ven tanto el hilo seguramente no lo vean y muchas veces cazan pues simplemente por el ruido si pasamos un mino en una zona de rompiente por la vibración simplemente lo detectan por su línea lateral y se tiran a ella vale esa es un poco la diferencia de la pesca en la ría en la rompiente y por eso pues los grandes robalos los cogemos más en esas condiciones no porque no los haya en los otros lados sino porque es más accesible no son un poco más vulnerables por así decirlo en la zona de rompiente me pregunta el usuario risgar 5 desde instagram sobre cómo preparar las jornadas de pesca en función de la dirección del viento y del oleaje bien esto está súper relacionado con lo que os dije antes de cómo preparar mi jornada de pesca así que risgar te invito a que veas en el vídeo que os dejé antes enlazado de todas formas te contesto de contesto de manera muy rápida y es bueno sobre todo a nivel de viento una que no sea un viento exagerado porque con viento exagerado es muy difícil pescar a no ser que busques ciertos recovecos no sé dónde vives pero aquí por ejemplo en las vías vaisas en donde vivo yo bueno siempre tienes un recoveco donde está el resguardo del viento porque porque si viene del norte buscas en una zona de una ría por ejemplo donde te de espaldas o estés resguardado por un monte o lo que sea y si te viene de otros sitios pues eso tienes diferentes escondites para poder resguardarte un poco del viento no sé es que sea algo tan exagerado como lo que estamos viviendo ahora que son 90 km por hora que bueno que sí a lo mejor encuentras sitios en donde te daría de espaldas o estás cubierto pero bueno también entra en factores pues bueno entra otro factor como puede ser el oleaje que a lo mejor hay tres metros de ola y no tienes viento pero tienes oleaje entonces bueno a grandes rasgos como prepararlo pues ya te digo en el vídeo que os menciono antes pues lo te lo explico durante 20 minutos y ahora es difícil de explicar así en un minuto me pregunta a jorge contález vigo si utilizo raglu en alguna época del año o en algún escenario no nunca utilizo raglu bueno para los que no conozcáis bueno lo dejo por aquí una una fotillo pues es como unas anguilillas pequeñas generalmente son si se utilizan sin plomar entonces bueno yo como utilizo veninos plomados pues cumplen más o menos la función sé que con el raglu se hacen diferentes montajes no se utiliza el el raglu solo como el señuelo principal sino que generalmente se hace como acompañando a otra muestra hay algunos que hacen por ejemplo ponen una un mino en la parte de atrás y la parte de adelante hace un montaje con el raglu como si el mino fuera estuviera atacando el raglu por ejemplo o se hace al revés también pero vamos creo que a spinning por lo menos aquí en españa creo que no se utiliza demasiado sé que los amigos portugueses tengo mucho por aquí comentármelo por aquí pero sé que muchos lo utilizan a lo mejor con un chivo sabes o con o con jigs lo acompañan también como un raglu sé que al jigging por ejemplo en vertical también se utiliza mucho el raglu pero claro ahí ya no hace falta tanto lance entonces puedes meter los raglus que son súper naturales porque porque no llevan plomo pero bajo mi punto de vista para el spinning que suelo practicar yo no son efectivos porque porque si los tengo que utilizar sin plomar apenas voy a tener lance y si los quiero plomar para eso ya tengo los vinilos plomados que me hacen esa función perfectamente entonces por ese motivo no lo no los utilizo y a la hora de meter meter los acompañados pues de un mino o de otro señuelo me parece que al final es meter más más componentes en nuestra línea que pueden fallar es decir a lo mejor si capturas un robalo pues bueno a lo mejor lo llevas bien por el mino pero se te engancha el raglu en otro lado o parte el nudo no sé es más ese engañe decía es añadir más componentes a la línea no entonces bueno es hay más posibilidades de que partan las cosas cuando más cosas hay pues hay más posibilidades de que de que parta el nudo o el quita vueltas o otra grapa es decir cuanto bajo mi punto de vista cuanto menos componentes hayas hayan que pueden romper mejor es que yo opto por no utilizarlo y hablando de señuelos raglu minos y demás recuerdo tenéis un 5% de descuento durante todo el año en esta tienda de pesca tengo por aquí vale hemos dejado por aquí también el código que tienes que utilizar que es yo soy lubinero compráis y bueno antes de comprar vais a la cesta de compra tenéis ahí el sitio donde pone tengo un código promocional lo metéis y automáticamente nos hace un 5% de descuento en todo el material que compréis sé que el 5% no es mucho pero bueno si haces una compra grande de 100 o 200 euros y vais a cambiar ahora pues bueno el carrete un equipo más para otoño invierno pues bueno igual os viene bien así que nada os lo dejo por aquí vamos ahora con la pregunta que me hace arcais desde facebook una pregunta súper interesante y bueno yo voy a dar mi respuesta es mi opinión como siempre pero no sé si es la respuesta exacta vale dejádmelo por aquí en los comentarios cuál es vuestra opinión sobre esta pregunta me pregunta si considero que cuando estamos pescando la rompiente si las rubinas suelen atacar más o atacan más en justo antes de entrar el señor o la espuma o si ya están en la espuma esperando bien bajo mi punto de vista yo creo que no puedo sacar una conclusión 100% fiable porque las he capturado antes de la espuma mucho antes de la espuma justo en el límite entre donde empieza la espuma y ya pues al final de todo donde hay una espuma tremenda entonces creo bajo mi punto de vista que no seguía tanto por el nivel de espuma sino por lo que puede haber debajo en el fondo me explico zonas de rompiente donde hay bajos donde hay piedras ellas van a buscar sitios donde quedarán paradas y donde quedan escondidas aguantando pues en la ola que rompe y en ese momento están ahí esperando por una que pasa alguna presa se aprovechan de estar de que pasa la corriente que pasa a numerosos especies por esa zona entonces cuando nosotros pasamos el señuelo lo que ellas se lanzan y atacan entonces creo que no tienen tanto que ver con el nivel de espuma que haya obviamente buscan en la espuma eso es cierto porque es un agua que son aguas batidas donde bueno puede crear cierta confusión y la visibilidad no es 100% entonces si buscan espuma pero ahora atreverme a decir si es justo antes de la espuma o si es una vez en la espuma pues bueno no sé no sabría decirlo al 100% si es cierto que donde están donde está claro del todo en la rompiente pueden entrar igual ya os digo no digáis no ahí no hay espuma no lanzo probar en todos lados porque ya os digo que yo los he cogido de todos los colores ya pero bueno si es cierto que lo ideal es buscar ese esa punta donde donde acaba el agua limpia o transparente por así decirlo y empieza la espuma mínimo hay que empezar a pasar el señuelo a partir de ahí y a partir de ahí pues bueno todo el recorrido de la espuma creo que es el sitio ideal no sé no te aclaro nada nada seguro no respondido a tu pregunta pero bueno yo te digo en verdad del 100% en esto creo que hay pocas no sé si alguno sabe la respuesta exacta a esto a lo mejor los pescas sub que ven todo lo que sucede bajo bajo el agua pueden darnos un poco más de luz sobre esto es decir si se la suelen encontrar justo en el cambio ese de espuma no espuma o realmente más más dentro más fuera así que nada os invito a que respondáis por aquí me pregunta jm cochón desde instagram también cuando con seguidores se refiere a cuando hago una jornada con seguidores o una quedada con seguidores bien me lo preguntáis muchísimo y yo tengo ganas muchísimas también pero me echan para atrás varias cosas una no sé cuántos me vais a venir y no es que no quiero que vengáis muchos o pocos es que a lo mejor no como nunca lo he hecho os convoco y tengo ahora casi 10 mil seguidores como si me plantéis 100 personas no sé qué voy a hacer dos es un poco marrón a la hora de vale no somos personas que vamos a quedar a tomar algún bar que eso perfectamente lo podemos hacer sin ningún problema pero la cosa entiendo que queréis quedar para ir a pescar entonces quedar pues muchas personas para ir a pescar y que no haya por el medio seguros o lo que sea pues bueno a mí me pone un poco de respeto porque soy yo el responsable sería yo el responsable de organizar algo y si pasa algo el responsable sería yo no entonces es algo que me echa para atrás una cosa es que bueno nos encontremos por ahí un día pescando y encantado compartimos una jornada pero a la hora de organizar una quedada o algo así me echa para atrás así que bueno pronto haré algo por el estilo me imagino hay un proyecto nuevo de algo que que voy a tener dentro de poco que voy a poder compartir con vosotros y el que va a ver la posibilidad de compartir jornadas de pesca y compartir nuestras experiencias de la pesca spinning pero bueno de momento lo de la quedada no lo sé a ver qué me proponéis vosotros me interesa es algo que me interesa pero bueno no me no estoy seguro al 100% así que por cierto como dentro de poco voy a cumplir los 10 mil suscriptores aquí en youtube dejarme alguna propuesta sobre cómo lo queréis celebrar algo especial o sea dejarme una idea por aquí abajo me pregunta ramón desde instagram que cuál es el qué tipo de caña aconsejo para pescar en la ría bien aconsejo pues bueno te digo más o menos lo que utilizo yo son cañas de 230 240 250 valen cañas ligeritas con una acción pues bueno 10 30 incluso menos a lo mejor de 8 25 algo así para manejar por señores de 10 gramos 15 gramos como mucho a lo mejor pues alguno de 9 más o menos en ese rango de del casting way sobre cañas os hablo en este vídeo de aquí vale así le echáis un vistazo a las que yo suelo utilizar pero eso para pescar en ría en cañitas de 230 240 250 son las que suelo utilizar y carretes bueno con carrete 3000 más más que sobrado ya para la ría me pregunta manu desde telegram que por cierto grupo de telegram ya sabéis que tengo un grupo de telegram lo dejo lanzado por aquí abajo vale somos 600 ya una comunidad y bastante guay suele haber preguntas y la gente responde yo obviamente tengo más cosas que hacer así que muchas veces o mayoría de las veces no respondo yo pero bueno hay lubineros expertos por ahí así que os invito a que os unáis al grupo porque bueno también se cuecen cosas importantes por ahí respondiendo a la pregunta de manu que me dice que me he olvidado voy a verla me decía manu que cuál es la época mejor para pescar dovinas bajo mi punto de vista bien yo creo que la mejor es el otoño invierno vale sobre todo pues por lo que hablábamos antes de que los grandes robalos son más asequibles a la hora de pescarlas en la rompiente si es cierto que bueno en el otoño invierno suceden cosas como esta en las que vienen tres borrascas seguidas y estas tres semanas y poder ir a pescar eso es un contra de pescar en invierno pero bueno bajo mi punto de vista para pescarlas en la rompiente la mejor época es ahora el otoño del invierno pero bueno este verano como habéis visto ya en el canal he sacado luminas bastante importantes una de tres kilos y medio en superficie por ejemplo así que bueno hay veces que hay años que es mejor una temporada que otra pero bueno generalmente el otoño y el invierno son las mejores épocas para para los grandes robalos me preguntan o miño también desde el canal de telegram que qué tipo de escenario considero yo que es mejor para utilizar un jig bueno ya sabéis que yo no soy muy fan de los jigs no porque no os crea que sean útiles pero bueno utilizo otro tipo de señuelos para el tipo de pesca que yo practico y las zonas que yo suelo frecuentar empieza a llover son lo utilizaría más en zonas donde sobre todo necesito mucho lance y que es el señuelo que más lanza con diferencia entonces buscaría por bueno esa rompiente que está a casi 100 metros vale donde hay poca profundidad entonces bueno ahí sí que podría probar con un jig a ver si llego lo más lejos posible lo dejo hundir un poco y una recogida lineal vale a ver si hay alguna alubina un robalo por ahí cazando en ese rompiente es donde yo lo utilizaría sé que los jigs también se utilizan prácticamente en vertical en zonas muy profundas pero bueno eso ya es otro tipo de pesca vale que yo no practico así que yo te comento cómo lo utilizaría yo para para pescar en las luminas en la rompiente hay algún jig que es conocido como el jig cajon o el no sé cómo se llamaba el otro de spanish lures que tienes por ahí algún vídeo y cómo pescan con ese tipo de jigs y es más o menos como te digo vale lanzar lejos es como se pesca con los chivos también son señores muy muy plomados que pueden llegar a pesar 100 gramos pero realmente lo que consiguen es tener mucho lance y no 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 quieren que profundice sino que eso en cuanto cae al agua una recogida lineal para que venga navegando en medio metro de agua más o menos para las zonas de donde hay bajos y ahora llegó el momento de recuperar mi cámara está empezando a llover así que la voy a quitar de ahí bueno voy a intentar poner este vídeo yo estando en pequeñito porque a mí ya me tenéis muy visto dentro del coche no hay vistas y a ver si yo os pongo de fondo todas las imágenes que he grabado de esta zona nada me despido a ver si mejora un poquito el tiempo ya podemos acercarnos por la por la costa sacar buenas luminas y nada más yo me despido hasta el próximo vídeo gracias por estar ahí nos vemos en el mar